Música Cuando el ocaso cubre de ceniza El látido del monte maderero En el cacho se lleva el nombre tuyo El nombre que las venas se te ha muerto Y regresas en hacha y en macaco En sapo cae en selva o en pelea Como un cuchillo de rencor clavado Sobre tu orisca tierra quebrachera Quebrachera, tierra roja y sin camino Por el jornal te lleva el agua al diente Hay que atarse las manos cada noche Para no arder en aquel fuego verde No me importa si el amor no tiene mano Y salta la galopa monte afuera Si ya eres ser una champesinada Sobre tu orisca tierra quebrachera 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 Sobre tu orisca tierra quebrachera